Bienvenidos a una nueva edición de Cosas que quizás no sabías en 5 minutos. Así que, comencemos. ¿Sabías que se cree que el alfabeto comenzó en el Antiguo Egipto? Cuando la escritura tenía ya más de un milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del año 2000 a.C. y se deriva de una adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios. ¿Sabías que en 1906 el matemático William Jones usó por primera vez lo que hoy conocemos como el símbolo Pi para denominar esta constante? Sin embargo, quien lo terminó de popularizar fue el suizo Leonard Euler. ¿A qué edad te enteraste que la carta de 8 de diamantes en medio hay un 8? Wang Shi, una joven china residente de la provincia de Hunan, recientemente logró el record jeans al embarazo más largo del mundo. Su hijo estuvo 17 meses en el vientre materno. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sabías que el primer videojuego de la historia, aunque es difícil decir exactamente cuál es, podríamos decir que fue el de Noe and Krauss, o lo que también conocemos en México como el juego del gato, desarrollado por Alexander Douglas en 1952? Esto que estás viendo en pantalla es la primera caricatura de la historia, creado por Emily Cole el 17 de agosto de 1908, con la primera caricatura totalmente animada del mundo llamada Fantasmagory. ¿Sabías que esto que estás viendo en pantalla es el museo del fracaso? Así es, productos que no tuvieron el éxito deseado. En esta podemos encontrar la hazaña de colgate, el juego de mesa de Trump, entre otros. Esto pareciera una foto normal, pero no lo es así. Esta foto fue tomada antes de que fallecieran en un accidente aéreo el 1 de agosto de 1943. ¡Wow! E igual que esta, parece una foto normal del actor Paul Walker, pero no es así, ya que la tomaron antes de su muerte el 30 de noviembre del 2013, en un accidente de coche. ¿Sabías que la película de mariachi, dirigida, editada, escrita por Robert Rodríguez, costó 7 mil dólares hacerla, mientras que se recaudaron 2 millones de dólares? ¡Wow! Increíble. Esto que estás viendo es la puerta del comedor del monasterio de Alcobaca, en Portugal. Se estrechó para que los monjes que engordaban demasiado se vieran obligados a ayunar. Te presento Michael Otito. Pudo comerte todo gracias a las paredes del intestino grueso y a sus jugos grásticos. No me vas a creer, pero se comió un avión en 2 años, 18 bicicletas, 7 televisores y 2 camas. ¿A qué edad te enteraste que el símbolo que prácticamente todos conocemos como división se llama óvelo? ¿Alguna vez te has preguntado qué significan las barras de colores que tienen las pastas de dientes como esta? El color verde significa que la pasta de dientes es completamente natural. Que tenga color azul significa que su composición es natural en combinación con medicamentos. Que sea de color rojo significa que es natural en combinación con productos químicos. Y por último, la peor, el negro, significa que es igual a todos los productos químicos. Esto que estás viendo en pantalla es el billete de Zimbabue de 100 billones de zimbabuenses. Increíble, ¿verdad? Lo triste es que no se puede comprar casi nada. Él es Simon Berger, un artista que crea arte con un martillo en un cristal. El cual es un proceso lento y concreto porque si no se rompe todo. Esta es una de las más bellas esculturas de todos los tiempos. Se llama Virgen con Velo y fue tallada en el siglo XIX por Giovanni Stratza. Corpus es el único museo en el mundo en el que puedes entrar dentro del cuerpo humano y explorar cada parte de la anatomía humana. Este museo ubicado en Países Bajos te permite tocar, escuchar y observar todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. El viaje dentro del cuerpo humano dura aproximadamente dos horas y media. ¿Sabías que en los supermercados de República Checa permiten llenar botes vacíos de shampoo y gel de baño para no tener que comprar nuevos? Oh, eso está genial. Te presento el restaurante Diner in the Sky que se encuentra en Dubai y que puede cenar 50 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal? ¿Comerías ahí? Esto es un águila arpía o simplemente arpía. Es una especie de ave atcipitroforme de la familia Atcipitidrae que vive en la zona neotropical. Es el águila más grande del hemisferio occidental y del hemisferio austral. Su hábitat es el bosque lluvioso y a simple vista sí da un poco de miedo. ¿Piensas que estos son animales de verdad? Déjame decirte que no. Son piedras pintadas por el artista japonés llamado Akinakata. La verdad que yo también me quedé muy impresionado al ver que tan bien hechas están. Les dejo su Instagram en la descripción por si quieren ir a apreciar un poco más de su arte. Te presento a Wanshan Kong, un chico que en el 2011 vendió su riñón en el mercado negro y utilizó el dinero para comprar un iPhone 4 y un iPad. Ahora, 8 años después, con 25 años, el riñón que le quedaba falló. Y así es, está postrada en la cama. Hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de suscribirte y por aquí te dejo la playlist de cosas que quizás no sabías.